La Mundadera Como no pueden robar, por eso es que andan tan guapos Con su hacienda paralela, se robaban los impuestos Como acabamos con esto, hoy oran La Mundadera La Mundadera los tiene locos, La Mundadera los tiene locos ¿Qué cuento hay para nosotros? Me preguntó un concejal Le dije anda a trabajar, perdieron la compra del voto Y por eso fui bloqueado, para hacerme fracasar No lo pudieron lograr, ahí están los resultados La Mundadera los tiene locos, La Mundadera los tiene locos La salud que estaba en ruinas, la vemos recuperar Administrar sin robar, es la mejor medicina Escenarios deportivos, florecen por todas partes También florecen los parques, esa es la raya conmigo La Mundadera los tiene locos, La Mundadera los tiene locos El agua que no llegaba, a barrios como el talón Una amorosa gestión, la llevo en menos de nada Cañaveral no tenía, agua ni gorda ni flaca El guillo sin tanta plata, puso fin a esa agonía La Mundadera los tiene locos, La Mundadera los tiene locos A los adultos mayores, Lola la gestora social Con amor vino a brindar, las mejores atenciones Yo soy ciego pero miro, dijo Alexander sonriente Si hay un gobierno incluyente, es el gobierno del guillo La Mundadera los tiene locos, La Mundadera los tiene locos La Mundadera los tiene locos, La Mundadera los tiene locos La Mundadera los tiene locos, La Mundadera los tiene locos La Mundadera los tiene locos El guillo sin tanta bulla liberó las legalías A la politiquería, le duele y habla basura Otra noticia muy buena, para brincar de alegría De quinta categoría, Turbaco pasó a tercera La Mundadera los tiene locos, La Mundadera los tiene locos Alcanzamos más altura, altura espiritual Nadie lo puede ignorar, cuanto se avanzó en cultura Y hablando del medio ambiente, hizo mi administración Una reforestación, que no tiene precedentes La Mundadera los tiene locos, La Mundadera los tiene locos Para las comunidades, que en invierno se inundaban Los sufrimientos se acaban, con los drenajes pluviales Que los impuestos del pueblo, en obras sean invertidos Les molestan los bandidos, acaso no son del pueblo La Mundadera los tiene locos, La Mundadera los tiene locos Pero lo más grande y bello, logramos la libertad En Turbaco hay dignidad, ya no manda el que sabemos Goberne con mucho amor, honra, desponestidad Esa es mi felicidad, es mi legado mayor La Mundadera los tiene locos, La Mundadera los tiene locos El cambio apenas comienza, quedan cosas por hacer Las haremos y al poder, no vuelven los sinvergüenzas El pueblo la tiene clara, que el mismo pueblo lo diga Odian al de las mochilas, porque no da mermelada La Mundadera los tiene locos, La Mundadera los tiene locos Y seguimos en el camino, hasta la posteridad Los tiene locos, La Mundadera los tiene locos Es cuestión de dignidad Pueblo mío, amando, venceremos Los tiene locos, La Mundadera los tiene locos La Mundadera los tiene locos, La Mundadera los tiene locos ¡Por fin! La Mundadera los tiene locos Suré a la lista Gracias.